La Edil de Turismo señaló que Fitur es una de las citas más importantes a nivel turístico de promoción y difusión de la ciudad de San Roque y de ahí que San Roque esté presente con una amplia agenda de actividades. Desveló que se han citado previamente con numerosos agentes turísticos y van a tener más de una veintena de reuniones para dar a conocer San Roque a estos agentes turísticos y representantes de Tour España. San Roque promocionará en Fitur el golf, las tapas, los monumentos, además de sus playas, turismo verde, deportes, náuticos, polo, turismo residencial y la Semana Santa. El jueves a las 11 de la mañana tendrá lugar en el stand de Cádiz el Día de la Ciudad con la presentación por parte del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la teniente de alcalde de Turismo Dolores Marchena de un vídeo promocional editado por la empresa Multimedia. Destacó la Edil que el año 2016 va a ser relevante a nivel cultural por cuanto se celebra el centenario del nacimiento del imaginero Luis Ortega Brú que van a celebrar con numerosas actividades que darán a conocer en Fitur. Adelantó que entre las muchas actividades previstas se encuentran varias presentaciones de libros, seminarios, exposiciones de autores y colectivos que se han querido sumar a la celebración de este centenario. Cita importante a nivel turístico y principalmente por promoción y difusión de la ciudad, San Roque tenía que estar presente una nueva edición y además con una amplia agenda repleta de reuniones reuniones que tendremos y que llevaremos a cabo durante estos días con distintos tour operadores, Tour España y por supuesto también con diferentes agentes turísticos con los que nos hemos citado previamente concertando todas y cada una de las citas desde la propia oficina de turismo de San Roque. Y vamos a llevar también a cabo la presentación del día de la ciudad que tendrá lugar el jueves a partir de las 11 de la mañana y también a partir de las 12 pues nos reuniremos también para conocer pues toda la oferta del campo de Gibraltar en la que sin duda San Roque pues reúne todos los atractivos culturales, turísticos y de distintas índoles para lucir y para dar a conocer toda la oferta turística que plantea nuestra ciudad y todas y cada una de sus barriadas. Año 2016 a nivel turístico importante y en materia cultural relevante también, así que vamos a dar a conocer en Fitur pues todas las actividades que se van a llevar a cabo con motivo del centenario del nacimiento de Ortega Brú. Pero Fitur también debemos dar a conocer y promocionar el medio ambiente, las diferentes actividades de ocio que se van a llevar a cabo durante este ejercicio 2016, nuestras playas y en definitiva todo nuestro entorno. Es muy demandado también actividades que se realizan al aire libre, así que es importante también el papel del Pinar del Rey que es una de las grandes joyas naturales con las que contamos en San Roque y también pues en este caso tanto la laguna de Torre Guadiaro como el estuario también del río Guadiaro, así que todas y cada una de estas ofertas turísticas además de nuestro yacimiento de Cartella con ese descubrimiento reciente que hemos tenido del Teatro Romano creo que son todos los ingredientes principales que de forma coordinada vamos a dar a conocer. San Roque estará en Madrid de la mano de la Diputación de Cádiz en el Pabellón de Turismo Andaluz. Más de 9.000 expositores podrán visitarse durante la semana próxima en Fitur 2015 la 36ª edición de esta Feria Turística Internacional en la que estarán representadas 165 países y regiones con cerca de 60.000 metros cuadrados de superficie de exposición. Se estima también un crecimiento en la cifra de visitantes superando los 222.551 asistentes de la edición anterior.